Gente, yo no pienso lastimarte Yo te amo como a nadie Y no quiero separarme de ti Ella miente, no es verdad que te he olvidado Yo siempre estaré a tu lado Aunque intenten alejarte de mí Si su voz te ha confundido Con todo este amor te pido Siente lo que somos tú y yo Te ha robado la alegría Que había en tu corazón Ha quitado de mi vida tus caricias Y la fuerza de este amor En verdad es tu enemiga Está escondida en tu dolor No hagas caso a lo que diga Solo escucha a tu corazón Miente cuando intentas ser quien eres Y tener lo que tú tienes Date cuenta, quiere hacerte sufrir Ella miente, no es verdad que te he olvidado Yo siempre estaré a tu lado Aunque intenten alejarte de mí Si su voz te ha confundido Con todo este amor te pido Siente lo que somos tú y yo Te ha robado la alegría Que había en tu corazón Que había en tu corazón Ha quitado de mi vida tus caricias Ni la fuerza de mi vida tus caricias Ni la fuerza de este amor En verdad es tu enemiga Está escondida en tu dolor No hagas caso a lo que diga Solo escucha al corazón Te ha robado la alegría Te ha robado la alegría Que había en tu corazón Ha quitado de mi vida tus caricias Ni la fuerza de este amor En verdad es tu enemiga Esté escondida en tu dolor No hagas caso a lo que diga Solo escucha al corazón A tu corazón No hagas caso a lo que diga 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 Gracias por ver el video.